El día de hoy el Ministerio de Salud ha anunciado el retroceso de la Comuna de Los Andes nuevamente a cuarentena y el retroceso en el caso de la Comuna de San Esteban a transición. Con esto, de las cuatro comunas de Los Andes, una se encontrará en cuarentena a contar del jueves y otra en transición, lo que nos obliga nuevamente a volver a los procesos fiscalizatorios de control que habíamos acordado hace algunas semanas atrás. El llamado a las personas es justamente a reforzar el alto cuidado y a evitar los desplazamientos en los casos que no sean necesarios. De esta forma la cuarentena se va a extender, ojalá por el menor tiempo posible.